La escena de las Big Bang Juveniles en Chile ha tenido un crecimiento notable en las últimas décadas, motivados por el resurgimiento del jazz y el entusiasmo por los géneros de música instrumental en jóvenes músicos de todo el país. En Osorno, esta organización, que funciona al alero del Centro Cultural Municipal de la Comuna, cuenta con una renovada sala de ensayo, gracias al financiamiento del Rotary Club de la ciudad. En la oportunidad de mostrar sus logros, además la sala, el director de la banda nos comenta. La verdad es que cambió un mil por ciento. Yo les contaba que esta sala tenía un rebote de cuatro segundos más o menos, con 18 niños tocando entre batería, bajo, guitarra, percusión. Ese era un daño que a la larga los niños le iban a sentir. Quizás no habrá, quizás cuando tenga 30 o 40 años. Pero esto ha mejorado increíblemente. El hecho de que se aísle todo ese sonido, hace que uno se escuche más pura la música, no sufra tanto al ejecutarla, y aparte que también nos mejoraron la iluminación, así que estamos felices con lo que hicieron los Rotarios con nosotros, y muy agradecidos. Las Big Bang no solo se presentan en los conciertos locales, sino que también participan en festivales nacionales e internacionales. Y muchas veces, cuentan con el respaldo de instituciones públicas y privadas que fomentan su desarrollo. Además, colaboran con los músicos profesionales y directores que les ofrecen mentoría, y les ayudan a perfeccionar sus habilidades. No sé si es tan gran inversión, pero muy grande para nosotros en términos espirituales. Rotary es una institución que se dedica a la comunidad, y sobre todo a los niños. Como yo dije en el pequeño discurso que hice, la verdad es que en este semillero creemos que hay un futuro enorme, y que transmite, logra trascender el nombre de Osorno a nivel de la comunidad en general. Así que muy agradecidos nosotros, más que los niños. El futuro de las Big Bang Juveniles de Chile es promisorio. Se espera que el interés siga creciendo, impulsado por el apoyo educativo y cultural que están recibiendo las nuevas generaciones de músicos. Algunos desafíos incluyen la necesidad de recursos, espacio para ensayos y el acceso a instrumentos de calidad. Es muy importante en cuanto a las instituciones entienden que el desarrollo cultural de una ciudad depende de todos nosotros. El municipio de Osorno entrega un aporte importante a cultura, pero es muy bonito y también siento que es como una responsabilidad social. Esto es voluntario, por supuesto, se le agradece mucho al Rotary, pero ojalá que así todas las instituciones entendieran también que para una ciudad, una institución como el Centro Cultural que hace sus esfuerzos, pudieran hacer estos aportes, estas contribuciones, transformando estos círculos así en virtuosos. El respaldo de conservatorios, instituciones culturales y políticas gubernamentales de fomento artístico también augura un crecimiento continuo. La visión de futuro para las Big Bang Juveniles de Chile incluye una mayor proyección internacional y la creación de nuevos festivales que celebran y difunden el jazz.